U, 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 U. Te regalo una rosa, me encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da. Calor, eres el sueño de mi soledad, un retargo de azul, un eclipse de mar, pero ay, 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 amor, yo soy satélite, tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, ay, ay.